Entonces el maestro San Germain, concentrado en meditación y contemplación en las cualidades divinas de libertad, compasión infinita, orden y magia ceremonial, se comprometió a encarnar estos dones y llevar sus cualidades a toda la vida, o sea, a todos nosotros, para que pudiéramos contactar la divinidad y liberarnos si estábamos presos de las ataduras de la materia, de las emociones negativas, los pensamientos negativos y destructivos para liberarnos. Entonces el maestro San Germain se puso en meditación. Entonces, fíjense lo siguiente, tienen que asumir la misma forma de San Germain. Esto no lo van a poder hacer aquí porque están sentados en una silla, digamos, convencional, pero en su casa ustedes tendrán una alfombrita o en la cabecera de la cama, pueden recogerse, cruzar sus piecitos, poner sus manitos como San Germain y meditar en la llama Violeta. Vamos a hacerlo. Vamos a poner nuestras manitos en posición, no la pongan así porque es tensión, suéltenlas en el regazo, ya se los voy a decir. Pongan sus piernitas juntas, su columna vertebral recta y dejen que reposen, miren es así, sus manitos sobre sus piernas, así mira, así, así. Ya te digo, mira, mira para que me vean. Pero ahí está, mírenlo. Sí, pero claro, no pueden poner las patitas así como las tiene él, eso lo hacen en su casa, no podemos, o sea, el salón no está preparado para que ustedes puedan hacerlo así, pero eso no importa, eso no es problema. Uno se puede sentar así, porque es que también tú puedes en tu casa, en una silla, aquí hay personas que veo que tienen muletas que a lo mejor no pueden hacer esta postura, se sientan en su silla con su columna vertebral recta y ponen sus manitos así. ¿Para qué es esto? Para cerrar el circuito, para que la energía no se disperse por ahí y se vaya corriendo por otro lado, para que se te quede la energía dentro de ti y pones tus paticas cruzaditas. ¿Me están viendo la patica cruzadita? Esto es lo mismo que si tuviéramos las piernitas cruzaditas como San Germán allí. ¿Están viendo cómo es el asunto? Bueno, los estoy enseñando a meditar, ¿verdad? Bueno, lleven la atención a la llama violeta, concéntrense en la llama violeta. Concéntrense en el maestro San Germán, así buen mozote como se ve él, catirote, huerote, así como es él. Siente, piensa ahora en las cualidades que tiene la llama violeta y el maestro San Germán. Y ahora vas a sentir en ti que tú te conviertes en esas cualidades del maestro San Germán. Tú estás meditando en este momento en la llama violeta y el maestro San Germán. Ya sabes cómo lo tienes que hacer. Es cuestión que lo hagas todos los días. Gracias, Padre. Gracias.